Mañana Medellín presenciará el día sin sombra, un fenómeno natural en el que al mediodía los objetos verticales pierden su sombra por la ubicación del sol justo encima de la cabeza de las personas. Este hecho astronómico se vive dos veces al año, el próximo será el 6 de septiembre. Mediodía cenital o día sin sombra, así se le conoce al fenómeno que se vivirá en las ciudades este miércoles a las 12 y 4 minutos del mediodía. El sol en Medellín va a estar exactamente sobre nuestras cabezas. ¿Y eso qué implica? Aquí implica, por ejemplo, que los objetos verticales, por ejemplo como esto, un palito, un poste de energía o algo, no va a tener sombra al mediodía. Este se convierte en el día de mayor radiación solar. Como el sol está exactamente encima, entonces recibe la máxima radiación, el máximo calor. Esos días hay que protegerse más del sol, hay mayor radiación del sol, hay mayor evaporación del agua en la superficie, entonces se forman más nubes, entonces tenemos más lluvias. El fenómeno podrá apreciarse solo por uno o dos minutos. Se pueden dar cuenta que después de ciertos minutos o con más de tres, cuatro minutos, van a ver que si tenemos un objeto vertical va a aparecer la sombra al otro lado. Los municipios ubicados hacia el norte como Yarumal podrán apreciarlo el viernes 7 de abril.